Con el 100% a favor, el PAN a favor, al 100%. Nada más estamos esperando que nos digan de dónde saldría ese dinero, pero el PAN a favor. Si ahora nos mandan una iniciativa en donde nos dicen que vamos a desaparecer el INE o al INAI, que porque la democracia o la transparencia, según el presidente, no sirven para nada, el PAN en contra, el PAN en contra de manera cateua, como ha sido el PAN desde hace 85 años. ¿Y la jornada de 40 horas? La jornada de 40 horas también le hemos dicho, nosotros queremos sacarla, nosotros vamos a favor, pero queremos guardar equilibrios. ¿Por qué? Porque no todas las personas que emplean en este país son empresotototas transnacionales. El 70% de las personas que emplean a otras personas son microempresas, o a veces es un doctor que contrata a una secretaria o una enfermera. A esas personas que no son los grandes potentados también nos queremos cuidar. Pero con la de 40 horas, la iniciativa la propuso Morena. Pero quien la frenó en diciembre fue el presidente, que hasta donde se es de Morena. Entonces, pues que se pongan de acuerdo ellos, y ya cuando se pongan de acuerdo ellos y encontremos el equilibrio, el PAN está a favor de las 40 horas. Pero estamos muy contentos, insisto, de venir hoy aquí a este segundo informe de la gobernadora Maru Campos por el buen trabajo que está haciendo. Ahí va, poco a poquito, va el 33% de su gestión. Y estoy seguro que para el 100% este estado va a ser todavía mejor. ¿La contrarreforma de qué existe? Pues como ayer lo dije en términos veibolistas que le encantan al presidente, la esperamos ahí en la cámara para volverse la batalla. Familia, que tengan buen día.